Poderoso equipo, cordial saludo. Bienvenidos otra vez a Grivera. Vamos a hablar de los aspectos anatómicos de la glándula tiroides. La glándula tiroides se clasifica como una glándula endocrina. Es decir, está implicada en los procesos de síntesis y liberación de hormonas. En el caso de la glándula tiroides, esta glándula está relacionada con el metabolismo y con la regulación de la calcemia, es decir, los niveles de calcio en la sangre cuyo destino o cuyo blanco será la mineralización de los huesos. Respecto al desarrollo embrionario de la glándula tiroides, esta glándula se origina en la tercera y cuarta semana de vida intrauterina. Se origina a partir del endodermo de los arcos faringios. Este es el aspecto anatómico de la glándula tiroides que analizaremos más adelante. Lo que estamos apreciando en esta imagen es la cavidad oral. Miramos aquí la lengua, la parte más profunda, la base de la lengua. Estamos mirando aquí arriba el paladar blando. En todo el centro del paladar blando, la óvula palatina, este espacio entre el paladar blando y la lengua conocido como el ismo de las fauces. Si miramos el aspecto morfológico que deja el ismo de las fauces, miramos que es muy similar al aspecto morfológico de la glándula tiroides. Eso significa que podríamos encajar la glándula tiroides y perfectamente se acoplaría como la pieza de un rompecabezas a este espacio. ¿Eso por qué? Porque cuando se desarrolla la glándula tiroides, ella inicia a desarrollarse entre la faringe y la parte profunda de la lengua. Desde allí, la glándula tiroides empieza a migrar, es decir, a descender desde la cavidad oral hasta el cuello, atravesando la lengua, formando un conducto que se llama el conducto tirogloso para migrar y llegar hasta el cuello. Allí en el cuello se va a posicionar por debajo de la laringe, por delante y a los lados de la tráquea. Su localización definitiva, es decir, después de que se ha dado ese proceso migratorio, como decíamos, la glándula tiroides llega por delante de la tráquea. Aquí podemos apreciar este tubo cartilaginoso, la tráquea es la continuación de la laringe. Esta estructura que se está señalando aquí corresponde al cartílago cricoides de la laringe. Exactamente por debajo de este cartílago cricoides está el primer anillo de la tráquea. Y en este punto, no solo por delante, sino que a los lados de la tráquea y a los lados de la laringe, se posiciona la glándula tiroides. La glándula tiroides está constituida por un itzmo que está alineado generalmente entre el segundo y tercer anillo traqueal y podemos mirar aquí a los lados los lóbulos tiroideos, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, cada lóbulo constituido por un polo superior y por un polo inferior. Los polos superiores de la glándula tiroides se alinean o están relacionados con el cartílago tiroides de la laringe, mientras que el polo inferior suele estar alineado entre el quinto y el sexto anillo de la tráquea. En esta imagen estamos apreciando los compartimientos cervicales o los compartimientos que se forman en la región anterior del cuello. Aquí podemos apreciar la vértebra cervical. Podemos mirar aquí en la cara anterior del cuello esta línea que representa la piel, en amarillo el tejido celular subcutáneo. Y es importante recordar que las estructuras del cuello están rodeadas por una membrana conocida con el nombre de la fascia cervical, que está representada aquí con esta línea de color oscura. La fascia cervical presenta unos desdoblamientos que se llaman láminas. Por ejemplo, esta es la lámina superficial de la fascia cervical. Luego apreciaremos la lámina media o pretraqueal de la fascia cervical para contener a los músculos infrayoideos. Y podemos mirar aquí esta derivación que se conoce con el nombre de la vaina visceral tiroidea. Esta vaina visceral tiroidea también es un desdoblamiento de esa fascia cervical que forma un espacio que se llama la celda tiroidea, espacio ocupado por la glándula tiroides. Respecto a los planos tisulares, hay que tener en cuenta que la glándula tiroides es una estructura muy superficial, es decir, de topografía subcutánea. Se puede palpar básicamente en la región anterior del cuello por debajo del hueso ioides, en esta región conocida como la región infrayoidea o trigono muscular. Los planos tisulares que se deben acceder para poder llegar a la glándula tiroides corresponden primero a la piel, segundo, al tejido celular subcutáneo que es de naturaleza adiposa, tercer lugar, el músculo platisma. Sin embargo, vemos que en medio de los dos músculos platismas hay un espacio desprovisto de fibras musculares en el cuello donde encontramos la lámina superficial de la fascia cervical y cerca de la línea media de estas venas, conocidas como las venas yugulares anteriores, venas muy superficiales. Se puede apreciar cómo la lámina superficial de la fascia cervical está formando una envoltura al músculo esternocleidomastoideo. La vamos a retirar. Ya apreciamos al músculo esternocleidomastoideo y si lo retiramos, podemos acceder a la lámina media o lámina pretraqueal de la fascia cervical. Esta lámina media o pretraqueal, como dijimos hace un momento, rodea a estos músculos conocidos como los músculos infrayoideos. Los músculos infrayoideos son cuatro. Aquí vemos lateralmente el homoyoideo con sus dos vientres, un poco más medialmente el músculo esternoyoideo en un plano superficial. Si lo retiramos en un plano un poco más profundo, podemos apreciar el músculo esternotiroideo y el músculo tiroideo. También pertenecen a este grupo de los cuatro músculos infrayoideos. Y este músculo en particular, el esternotiroideo con el esternoideo, este par de músculos están cubriendo, como ustedes ven, a los lóbulos de la glándula tiroides, porque el itzmo no queda cubierto por un componente de tipo muscular. Si retiramos la glándula tiroides, recordemos por detrás de ella la tráquea. Respecto a la estructura anatómica, esta línea que vemos aquí está pasando por el itzmo de la glándula tiroides, que es la estructura sobre la línea media que reúne a los dos lóbulos. Este itzmo de la glándula tiroides está alineado con el segundo y tercer anillo traqueal. Aquí podemos ver el itzmo de la glándula tiroides en relación con estos anillos de la tráquea. Este tubo con una luz permanentemente abierta corresponde a la tráquea. Ahora, a los lados, los lóbulos tiroideos. Aquí podemos apreciar los dos lóbulos tiroideos a los lados de la tráquea, a los lados del surco tráqueoesofágico, que es este espacio entre la tráquea y el esófago que está por detrás. Y por encima del itzmo de la glándula tiroides apreciamos esta estructura. El lóbulo piramidal, que es inconstante, lo ven ustedes aquí anclado al huesoioides. Este es el remanente embriológico de ese conducto tirogloso, del conducto que hablamos por el cual la glándula tiroides desciende atravesando la lengua para llegar hasta el cuello. Ese tejido usualmente puede hacer apoptosis, pero en algunos casos no, y se mantiene formando esta estructura. Lóbulo piramidal, remanente embriológico de ese conducto tirogloso. Vamos a apreciar ahora estos vectores que nos están indicando las caras de la glándula tiroides. La glándula tiroides va a tener entonces una cara anterior, que es subcutánea, bastante superficial, solamente cubierta por los músculos infrayoideos, el esternotiroideo y el tiroideo. Tiene una cara en los lóbulos, que es esta cara, posterolateral. Esta cara posterolateral de los lóbulos tiroideos se relaciona con el eje neurovascular del cuello. Ese eje neurovascular está contenido en esta envoltura que se llama la vaina carotidia y está constituido por la vena yugular interna, por la arteria carotida común y por el nervio vago o décimo par craneal. Y aquí tenemos esta cara, que sería la cara posteromedial en relación con la tráquea. Esta imagen corresponde a una ecografía o una ultrasonografía, donde se pueden generar imágenes de la glándula tiroides. Vemos aquí en sentido anterior el ismo. Aquí están los lóbulos tiroideos con su cara posteromedial, su cara posterolateral en relación con el eje neurovascular del cuello. El elemento de mayor diámetro corresponde en este caso a la vena yugular interna. Y esta es la cara anterior, que es una cara libre o subcutánea. Aquí estaría por detrás del ismo tiroideo la tráquea. Respecto a la inervación, aquí podemos apreciar la glándula tiroides y vamos a tener en cuenta que la glándula tiroides como tal no presenta inervación porque es una glándula endocrina. Las glándulas endocrinas tienen un control de tipo hormonal. En este caso, la glándula tiroides, su actividad está estimulada o está inhibida por la adenohipófisis. Sin embargo, aparece este nervio. Miren, entre la tráquea y el esófago porción cervical, este es el nervio laríngeo recurrente. El nervio laríngeo recurrente se origina del décimo par craneal, del nervio vago. Paralelo al nervio laríngeo recurrente aparece aquí la cadena o tronco simpático paravertebral. Incluso de uno de estos ganglios que es el ganglio estrellado cérvico-toráxico, el nervio laríngeo recurrente recibe unas fibras simpáticas que tienen un efecto vasomotor. Es decir, van a regular el músculo liso de la túnica media de las arterias que irrigan a la glándula tiroides para producirles el efecto vasodilatador o vasoconstrictor. Aquí se puede apreciar la glándula tiroides. Se ha levantado específicamente, este es el lóbulo izquierdo y podemos mirar por detrás el nervio laríngeo recurrente. Cuando aparecen los quistes, las calcificaciones o las hipertrofias de la glándula tiroides, generalmente este nervio laríngeo recurrente se puede comprimir. Este nervio laríngeo recurrente no solamente tiene axones vasomotores. Este nervio laríngeo recurrente también tiene fibras motoras procedentes del tercio inferior del núcleo ambigüo en relación con el nervio accesorio para inervar los músculos de la laringe, entre ellos el músculo vocal y el músculo tiroaritenoideo, que son los músculos responsables de los procesos fonatorios. Por eso el efecto de compresión sobre el nervio laríngeo recurrente puede producir disfonía o ronquer en la voz. La glándula tiroides depende de dos importantes arterias. Aquí estamos encontrando la arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea superior se origina de la carótida externa, es su primera rama. Y esta arteria tiroidea superior se proyecta al polo superior de la glándula tiroides. Desde allí ella se divide en tres ramas. Una rama que sigue la parte superior del itzmotiroideo y cianastomosa con la del lado contrario formando el arco supraítmico de la tiroides. Tiene una rama para los lóbulos como tal, que es la rama glandular, y tiene una rama posterior que desciende por detrás del lóbulo y cianastomosa con la tiroidea inferior, formando el arco longitudinal posterior de la glándula tiroides. Aquí apreciamos otra arteria para la glándula tiroides. Esta arteria es la arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior es una rama de este tronco, del tronco tirocérvical o tronco tirobicérvico escapular de la arteria subclavia. Ese tronco da origen a una rama supraescapular, a una rama cervical transversa o transversa del cuello, a una rama cervical ascendente y, por supuesto, a la arteria tiroidea inferior. Esta tiroidea inferior se irige al polo inferior de la tiroides. Desde el polo inferior de la tiroides da origen a tres ramas. Una rama que se irige a la parte inferior del itzmo y cianastomosa con la del lado contrario, formando el arco infraístmico de la tiroides. Una rama glandular que penetra el tejido en tiroideo y una rama ascendente que cianastomosa con la tiroidea superior, formando el arco longitudinal posterior de la tiroides. Respecto al drenaje venoso, a la glándula tiroides, usualmente la adrenan tres importantes venas. La vena tiroidea superior que drena a la yugular interna. La vena tiroidea media también es una afluente de la vena yugular interna. Y las venas tiroideas inferiores que usualmente pueden formar un plexo, el plexo tiroideo inferior que desemboca sobre la vena brachiocefálica del lado izquierdo. Hay que recordar que por las venas salen las hormonas liberadas por la glándula tiroides, que son las hormonas triyodotironina, tetrayodotironina y la hormona calcitonina. El drenaje linfático es importante porque la glándula tiroides, por ser de origen epitelial, está implicada en procesos neoplásicos bastante importantes. Recordemos que el tejido epitelial hace mitosis de manera constante y todos los procesos cancerígenos de origen epitelial rápidamente pueden hacer metástasis. En este caso, la linfa de la glándula tiroides va a drenar a los nodos cervicales. Aquí en verde claro, los nodos cervicales profundos superiores. Estos nodos generalmente rodean a la vena yugular interna y en su parte inferior están los nodos cervicales profundos inferiores. En este color verde oscuro también rodean a la vena yugular interna y a la arteria carótida común. También podemos tener linfa del ismo de la glándula tiroides hacia los nodos prelaríngios que se localizan por delante del arco del cartílago cricoides y de la membrana cricotiroidea. La parte inferior del ismo va a drenar su linfa a los nodos pretraqueales que se localizan generalmente en la parte baja del cuello y en el mediastino superior. Retroalimentamos entonces nuestra lección. ¿Con cuál de las siguientes estructuras no se relaciona la glándula tiroides? A, laringe. B, músculos infrayoideos. C, tráquea. D, vena yugular externa. Y por supuesto, la respuesta es la vena yugular externa. Con la laringe sí se relaciona. Recordemos que los polos superiores de los lóbulos tiroideos se relacionan con los cartílagos laringios, específicamente con el tiroideo. Con los músculos infrayoideos también. Ya dijimos que específicamente el músculo externoioideo y externo tiroideo cubren a los lóbulos tiroideos. ¿Con la tráquea? Claro que sí. Ya dijimos entonces que la glándula tiroides, específicamente su ismo, está por delante del segundo y tercer anillo tráqueal, pero no con la vena yugular externa. Esa está muy lejos de la glándula tiroides. La yugular interna sí sería una relación anatómica. Otra pregunta. Un adulto mayor con disfonía y con diagnóstico de hipertrofia y calcificación tiroidea, ¿cuál estructura es la que se puede estar comprimida? Entonces, recordemos, tiene disfonía que es voz ronca y esa disfonía es el resultado de una hipertrofia y una calcificación de la tiroides que está ejerciendo un efecto de comprensión, en este caso sobre el nervio laríngeo recurrente porque dijimos que el nervio laríngeo recurrente contiene axones que inervan a la laringe donde están las cuerdas vocales verdaderas que se encargan de los procesos de la afonación. Equipo, agradezco mucho su atención, que sean felices y nos vemos en una próxima entrega. Gracias. Gracias.